Música Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He bendecido, he bendecido He bendecido en nombre de tu mamá He bendecido, he bendecido He bendecido en nombre de tu mamá Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama sin cualquier amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Tú lo es Jesús Y yo me voy a ir Atground Yo he he bendecido Y yo he bendecido Yo he bendecido Alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, 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 mi nombre de Jehová Bendecido, 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 mi nombre de Jehová Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, y su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, si contiene mi amor Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Amén.